Hoy, cambié la radio de estación Hasta el color de mi pantalón Ya de parar mi corazón No recuerdo dónde quedó Voy a besar a cualquier mujer Queda nuestro amanecer Me voy a perder por ahí Voy a ser un borracho feliz Salir con mis amigos Que siempre están conmigo Y calman mi ansiedad Si debajo no puedo Olvídame de ti Por más que lo intento Ayer no te ofendí Y por más que quiera Tu recuerdo Si no vas a estar aquí Si debajo no puedo Olvídame de ti Porque no sería No sé siquiera No sé siquiera Sé dónde estoy Salir con mis amigos Que siempre están conmigo Y calman mi ansiedad Y calman mi ansiedad Si debajo no puedo Olvídame de ti Por más que lo intento Ayer no aprendí Y por más que quiera Tu recuerdo Si vas a estar aquí Y calman mi ansiedad Y calman mi ansiedad Y calman mi ansiedad Y calman mi ansiedad No, 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 no. No, 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 no.